En otro tema, el Pleno de la Asamblea Nacional trámiteó en primer debate el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El debate se centró en las acciones que se deben tomar cuando se desafilien los asambleístas de los partidos que los auspiciaron. Esto luego de que en días pasados el correísmo perdiera algunas curules, al igual que el Partido Social Cristiano. Actualmente la Ley Orgánica de la Función Legislativa contempla siete causales para la cesación de funciones de los asambleístas. Terminación del periodo para el cual fueron electos, renuncia, destitución conforme el trámite previsto en la ley, revocatoria del mandato, sentencia penal condenatoria ejecutoriada, abandono del cargo y muerte. A esto la Asamblea busca sumar una causal más, expulsar del Parlamento a quienes se desafilien del partido por el cual fueron electos asambleístas. De este modo se pretende poner un alto a los acuerdos y negociados a espalda del pueblo ecuatoriano. Las reformas se retoman luego de que en días pasados el correísmo perdiera algunas curules, al igual que el Partido Social Cristiano. Pues para la presentación del informe ya existían 26 proyectos de ley. En el debate donde participaron 19 asambleístas, los criterios fueron divididos, incluso dentro del mismo partido. Deberían perder la curul y que suba el suplente. Y el que en el mismo periodo legislativo cambie abiertamente a bancadas y tiene que tener una sanción, no considero que debe ser la pérdida del cargo, pero si una falta grave de por lo menos tener una sanción entre 30 y 90 días. Otros en cambio consideran que la propuesta es inconstitucional porque vulnera los derechos a la libertad de asociación, a la libertad de expresión y a la libertad de participación política. Hay que decirle a los proponentes de este proyecto que son elegidos por el pueblo, no son elegidos por los caudillos. ¿Y quieren aprobar una reforma para que un señor en el país o en otro país llame a decir vota sí o vota esa? No, cambiemos todo entonces, no seamos 137 asambleístas, elijamos cuatro superasambleístas. Las reformas también incluyen temas relacionados con el trámite de juicios políticos, conformación de comisiones pluripartidistas, ad hoc, requisitos y procesos de investigación a cargo del Comité de Ética, entre otros. El proyecto de ley volverá a la Comisión de Justicia para la elaboración del informe para segundo debate. Mauricio Herrera, Gama Noticias.